¿Qué pasa chavales? Es el canal del Sr. White Y bueno, voy a contaros unas cuantas cosas Este vídeo os interesará mucho Si alguno se pasa mucho por el canal Le interesa que vídeo suba dentro de poco Que contenido voy a subir más a menudo O que cosas, sobre todo es un vídeo para que vosotros participéis mucho Sobre las cosas que le diga, quiero participación al máximo Y realmente si a alguien le interesa el canal y todas esas cosas Le recomiendo que se vea el vídeo hasta el final Voy a hablar de muchos temas y súper interesantes Cada uno de ellos, pero muchísimos temas O sea, va a ser un vídeo súper completo en el que voy a hablar en cada minuto De un tema súper importante Primer tema, tengo Twitter del canal Que tenéis, si veis el inicio de mi canal O sea, os traéis a la página de mi canal Pone el Twitter Pero igualmente en la descripción siempre pongo el Twitter Y si alguno está interesado en seguirme en Twitter Pues me lo ponga abajo en los comentarios Y le digo cómo es mi Twitter para que me pueda seguir perfectamente Porque ahí suelo decir cosas interesantes del canal Cosas de esas en plan Y voy pasando fotos de Cómo voy a ir a la Nintendo 3DS De alguna De cómo va a ser alguna miniatura de algún vídeo O sea, puede estar bastante bien Además de que pase información de los torneos Que pueda ir haciendo Y hablando de torneos El próximo torneo que tengo pensado hacer Como tengo el viaje de estudios Aproximadamente ¿Por dónde era? En junio del... El día... Creo que más o menos el viaje de estudios Termino el 20 de junio Sí, quedan dos meses Lo sé, queda bastante más de dos meses Bueno, sí, quedan dos meses aproximadamente Pues... Más o menos sería Aproximadamente Por esas fechas Después de mi viaje de estudios El... El torneo de Pokémon Soudon Y esta vez Esta vez Tengo pensado hacerlo Del Tier Underused Porque me está gustando más Últimamente lo estoy jugando más Me parece más competitivo Hay mucha más variedad de equipos Y me está gustando más en general, ¿no? Y no sé Yo creo que puede estar bastante divertido Un... Un torneo de Pokémon Soudon En el Tier Underused Además así puedo dar variedad Ya que el anterior Ha sido de Overused Y bueno Eh... Los vídeos del torneo de Overused Si es que a cada minuto que pasa Saco un tema nuevo Si es que este vídeo Para los que le interesa el canal Le va a encantar este vídeo Porque se va a encantar un montón de cosas Va a opinar Sobre lo que quiere Que vaya subiendo al canal Y un montón de cosas Te recomiendo que te quedes hasta el final Y voy a seguir hablando mejor De lo que tengo que hablar Por... Torneo Pokémon Soudon Porque he estado subiendo Unos cuantos vídeos Antes de continuar Con los vídeos de torneos Soudon Porque habéis visto Que he subido 3 días seguidos Vídeos del torneo Y luego 3 días Eh... O 4 o así Vídeos con Pigman Perdona la voz Hostia estoy fatal Vídeos con Pigman O vídeos con... O un vídeo combatiente Contra el equipo De Dual Revolver Ese que se hizo en la sesión esa Pues... Es porque como Muchos combates No he estado yo presente Pues... Y como estoy ahora mismo Con estudios No he tenido el tiempo suficiente Para grabarlos Por lo cual Ya he conseguido grabarlos Y ya tendréis Eh... Después de que suba este vídeo Ya tendréis todos esos... Eh... Tendréis todos esos combates Del torneo Luego... Eh... Dije que cuando termine De subir los vídeos Del torneo Continuaré con la serie De Pokémon Esmeralda Nooblock Pero... Pero... Los quiero decir Que la serie De Pokémon Esmeralda Nooblock La verdad es que Me ha sorprendido mucho Porque... Claro... Tenía pensado... O sea... El primer episodio Todo era en los comentarios Va ánimo Guay Tienes que hacerla Tienes que seguir con ella No voy a perder Ni un episodio Segundo episodio Eh... Cuatro visitas Un me gusta Que es el mío Obviamente No sé... No lo ve ni Dios El primer episodio Como cuarenta visitas O así Cinco o seis me gustas Que está bastante bien Es para un canal Como el mío Con veinte suscriptores Pues está bastante bien O sea... Era una cantidad Bastante interesante Y me animaba mucho A seguir el... El Nuglo De Pokémon Esmeralda Pero... Los otros cuatro episodios Que ya he subido El Pokémon Esmeralda Nuglo Como que no ha habido Nada de actividad Y como creo que están ahí Como... Sí... Eh... Incluso yo creo que hasta aquí Tienen actividad De suscriptores Que solo buscan Pokémon Soudon Por eso os digo Un llamamiento De que si de verdad Queréis Pokémon Esmeralda Nuglo Pero... De verdad en serio O sea... Que veáis a ver los vídeos Pues decirlo aquí abajo En los comentarios No hay ningún problema De que digáis Pues mira... Yo... A mí no me interesa verlo Y no quiero verla Prefiero que solo subas vídeos De Pokémon Soudon Mejor, mejor Me quitas trabajo Si es que si me lo dices Me haces un alivio Porque así No me curro Los vídeos del Pokémon Esmeralda Nuglo Y me curro los del Pokémon Soudon En vez de curarme los dos Y perder tiempo Y bueno... Es que además En los vídeos del Pokémon Esmeralda Nuglo Hablaba de temas muy interesantes Como mi opinión Sobre el spam Canales así Que me gustaban mucho Por lo cual Pues si queréis que alguna vez Haga un vídeo En plan reflexionando Sobre algún tema Pues podéis decírmelo Meterme en movidas No porque Paso de hacer En plan meterme en movidas Pero reflexionando En algún tema En plan El spam Porque no me parece Buena idea Pues perfectamente Lo puedo hacer Algún día En plan Un vídeo como este Más cercano Hablando con vosotros Luego Tenía pensado Que aunque no triunfase En Pokémon Esmeralda Nuglo Porque también está ya Un poco visto Pues tenía pensado Hacer una serie Del Pokémon XD Que es como El Tempestad oscura Que algunos ya sabréis De que hablo Pues en verano En verano Grabarlo y eso Así que decidme Que tal Aquí abajo en los comentarios Que os parecería El juego está muy guapo Me lo he pasado ya Unas cuantas veces Y a mi me ha molado mucho Luego Que que serie O sea Porque seguro Que hay muchos más juegos Además del Pokémon Shodan Así que si alguno Sabéis algún juego De Pokémon interesante En plan Un hack Que pueda ser Un hack rapidito Chulo Que en 5 o 6 vídeos De atrás terminado Y puede estar bien En vez de un Nuglo Pues puede estar más divertido Eso otro Pues podéis decírmelo O yo que sé Otra forma de jugar Online competitivo Otra forma Pues me lo podéis decir Otros juegos de Pokémon Aquí abajo En los comentarios He visto que hay Pokémon online No sé muy bien Como va eso O sea Que es en plan El World of Warcraft Pero en plan Pokémon Algo así raro Lo he visto por ahí Pero no sé Si alguno Tenéis alguna idea Podéis explicarme Lo mejor en los comentarios La verdad es que no tengo ni idea Yo solo suelo jugar a Pokémon Shodan Y a los Pokémon en plan Esmeralda El Pokémon XEY Y todos esos Ah y luego En Pokémon Shodan Que qué equipos Vosotros me recomendáis De utilizar Porque claro No tengo infinidad de equipos Así que si alguno Y además puede estar en plan Gracioso Si alguno me decís Algún equipo en plan Con este equipo Ni de coña Vas a hacer cosas interesantes En Pokémon Shodan No me digáis Un equipo de 6 Magikars Sino me decís Un equipo vuestro Que utilicéis mucho a menudo Y a ver qué tal Se me da a vuestro equipo A lo mejor Me queda una sesión Muy interesante O a lo mejor Me queda una sesión Desastrosa Pero sobre todo Poned equipos buenos No me pongáis Equipos en plan Desastrosos Sino en plan Equipos buenos Curiosos Que digáis Ostras A ver cómo se desenvuelva El tío este Con mi equipo Y eso puede estar bastante bien Y no sé Sobre todo era para Y yo creo que ya He tratado un montón De temas del canal He hablado del Twitter Del próximo torneo De si continuar Con el Pokémon Esmeralda Nooblog El Pokémon XD Hacerlo en verano o no Que si solo suba Pokémon Shodan Qué series de Pokémon Me recomendáis Con series me refiero A otros videojuegos Y qué equipos De Pokémon Shodan Me recomendáis Además de que Ahora acabo de pensar Un tema nuevo Que es el de Hacer videos Tutoriales De Moveset De Moveset Para que vosotros Por ejemplo Aprendáis a utilizar La mejor forma Una forma al menos Novedosa De utilizar por ejemplo Un Venusur Por ejemplo Mucho seguro que veis Nooblade Zur Como se llama El tío ese inglés Que controla De la hostia de Pokémon Pues ese tío Suele hacer Moveset De Pokémon Y por ejemplo Ya hay Moveset Por ejemplo Mi tiranitar Chase Scar Que nadie Nadie Ha utilizado O mejor dicho Nadie se le ha ocurrido Utilizar un tiranitar Chase Scar O sea Es una locura Pero cuando lo piensas Dices Hostia Pues cuidado Que puede ser una vida Muy buena Pues en plan Así Un Moveset Totalmente original Inventado por mi Que si queréis hacerlo Que si queréis hacerlo En forma de tutorial Puede ser bastante idea Si habéis aguantado Los ocho minutos Así Yo estoy quedando En el que irnos Vosotros Hablando de temas Súper interesantes Del canal Que os recomiendo Ver el vídeo entero Pues nada Dadle un me gusta Favoritos Y si aún no estáis suscritos Suscribiros Y si ya habéis Bastante tiempo En el canal O al menos Creéis que algún amigo Vuestro le pueda interesar Este contenido Pues pasárselo Obviamente a vuestros amigos Y así somos más gente Del canal Y me animo a subir Más vídeos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Ah verdad El horario de los vídeos Os habéis dado cuenta Que también Que he de comentarlo Ahora los vídeos Se suben Todos los días A las ocho De la De la A las ocho En el GTM más uno Que es en España O sea A las ocho de la tarde En España Están todos los O sea Todos los días Tendréis vídeo Vosotros más o menos Podréis haceros un apaño Con un horario O sea Mirando Pues si en España Que es GTM más uno En mi país A qué hora sería Y así podéis apañaros Yo creo que A las ocho de la De la noche Tarde En horario español O sea A esa hora Es perfecto Porque para vosotros Es en plan A las tres de la tarde O cuatro o cinco Y aquí en España Pues son las ocho Que también es una hora buena Yo creo que Para todos los países Que soléis ver mis vídeos Pues la verdad Es que os puede parecer Bastante interesante Espero que os haya gustado El vídeo Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Y venga Adiós Tres de la tarde Tres de la tarde Tres de la tarde